5, 4, 3, 2, 1, vamos Derecha, 1, fondo, con izquierda, nada, fondo 40, derecha, nada, fondo, y 20, izquierda, 4 Esta es de 4, 4 y 30 Derecha, 3 menos, 3 menos esta Con derecha, nada, y 80 al final Ahí al final, izquierda, 3, quédate Con derecha, 3, izquierda, 3, quédate Quédate, con derecha, 3, y con izquierda, 3 Contra Peralte, izquierda, 3, contra Peralte, 20, izquierda, 4 Esta es de 4, 4, 4, 4 Para izquierda, nada 30, derecha, 4 30, derecha, 4 Con izquierda, 3, larga, larga 3, larga, larga, 40 Derecha, 4 esta Esta es de 4 también Y con izquierda, 4 Y con derecha, 4 Esta es de 4 también Para izquierda, 3 menos Ay, 3 menos, poco tarde 3 menos, sí, pero poco tarde 30, derecha, de 2 Esta es de 2 Y 30, los carteles Izquierda, 3 Esta es de izquierda, 3 Con derecha, 3 Con izquierda, 3 menos 3 tiempos 3 menos, 3 tiempos 3 menos, 3 tiempos En 3 tiempos Con derecha, 3 Baja con izquierda, 2 menos Baja izquierda, 2 menos Esta, y 40 Derecha, 3 Y 30 Izquierda, 2 ras 2 ras Hasta que viene Con derecha de 1, fondo ras La derecha de 1, fondo ras 60 Izquierda, 1 larga Con lomo que salta Y sigue la izquierda 1 larga Con lomo que salta Y sigue la izquierda Y 90 el cactus 90 el cactus Allá abajo Izquierda, 2 más Izquierda, 2 más En el cactus Con lomo frenando 20 derecha, 4 Lomo frenando 20 derecha, 4 Es de 4, está Es de 4, es de 4 Cuidado con las piedras 30 que se ve Derecha, 4 también, está Ojo que son de 4 Con izquierda, vamos Con derecha, 3 Y con izquierda, 3 en vago Sale cortando, 50 Derecha, 2 ras Y 20 Izquierda, 3 corta Izquierda, 3 es corta El de 3, sí Pero es corta Para derecha, 2 Y 60 Izquierda, 2 ras Ancha Esta izquierda, 2 ras Es ancha Y 40 Ahí arriba Sigo menos Por el medio Con derecha, 3 Sigo menos Con derecha, 3 Uy, freno de nuevo Para derecha, 2 ras 2 ras Con izquierda, 4 te bota Izquierda, 4 te bota Te bota Con derecha, nada 20 Derecha, 2 ras Y 30 Lomo chico por el medio Ahí está el lomo chico por el medio Y 40 Derecha, 3 menos Allá 3 menos Con izquierda, 3 Y con derecha, 1 Esta es de 3 Y la derecha de 1 Y 200 Vamos, fondo Al árbol Allá abajo Al árbol Frena, frena Frena, derecha, 3 menos Frena, derecha, 3 menos Frena 3 menos 3 menos 3 menos 3 menos Y 30 Izquierda, 2 ras Larga, frenando Para izquierda, 4 menos Allá abajo, 4 menos Vamos, 4 menos Cerradita Bien 30 Derecha, 1 fondo Muy buena esa Con izquierda, 2 puede, fondo Y 30 Izquierda, 3 Con izquierda, 3 menos Esta es de 3 menos Con derecha, 4 Tarde, larga, larga, redonda Tarde, larga, larga, redonda Es larga, larga y es redonda Con el lomo por el medio Con izquierda, 3 más 3 más Acá, y 40 Izquierda, 2 ras Con retome, derecha 2 ras Con retome, derecha Prodígito Primero el tiro Eso 40 Izquierda, 3 Esta es de izquierda, 3 Y 90 Ábrete Para retome, izquierda Redondo Sale ancho Ojo la cuerda Redona izquierda Redondo Comíamos un poquito la cuerda En la primera pasada Sale ancho Eso, bien 100 Buena 100 Ábrete al segundo árbol Un poquito antes El segundo árbol Y derecha 2 Fondo Bajando Y 100 Romo Frenando Por el medio 40 Derecha 4 Esta es la curva De Montelino Romo Por el medio Frenando 20 Derecha 4 Esta es derecha 4 Ojo, ojo Derecha 4 Derecha 4 30 Muy bien Bien frenado Izquierda Nada Para derecha 2 Con izquierda 3 Allá abajo Izquierda 3 Con derecha 2 Para izquierda Nada Y 30 Frena derecha 4 Frena derecha 4 Eso Frena derecha 4 Es derecha 4 Y 50 Derecha nada Fondo Y 50 Izquierda 3 Con derecha 3 Se cierra 4 Menos Ojo Esta derecha 3 Se cierra 4 Menos Con retome Izquierda Se cierra 4 Menos Con retome Izquierda Bien Bien Sale izquierda Nada 20 Izquierda 3 Con derecha 1 Esta es de 1 40 Retome Derecha 40 Retome Derecha Bien 50 Izquierda 4 Embado Sale con derecha 2 Fondo Sale con derecha 2 Fondo Esta Izquierda nada Fondo Y 30 Derecha 3 Esta es de 3 Con izquierda 4 Más Ojo Con izquierda 4 Más 4 Más Y con izquierda 4 Menos 4 Menos Esta chica Es corta Es corta 4 Menos Bien 30 Derecha 3 Aquí se pone ancho Y 40 En el pare Retome Derecha Retome Derecha En el pare Redondito Bien Muéretelo Muéretelo Izquierda 3 Esta y 30 Es la 2 Más Más Esta y ábrete Para izquierda 4 Y se cierra Ábrete aquí Para izquierda 4 Y se cierra Se cierra Izquierda 4 Con derecha 3 Más 3 más Para izquierda 3 2 tiempos 2 tiempos De izquierda 3 Segundo en el largo Fondo Con derecha Nada Fondo Fondo Derecha de 1 Derecha de 1 Con izquierda Nada Ciega Y 50 Derecha 3 Raz 3 Raz Con izquierda de 1 60 Derecha 2 Sube 2 Sube 40 Sube Te corta el castel Ahí está el castel Córtale 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 Vaya Eso Derecha fondo Río Ahora Izquierda nada Fondo Esta Y 50 Derecha 3 3 menos 3 menos Con izquierda 1 Con lomo fondo Por derecha 90 Cambio piso acá Lomo fondo Por derecha 90 Cambio piso Más bueno el piso Ahora Derecha de 1 Fondo Y 100 100 Izquierda 2 Con derecha Nada Fondo Súbete Izquierda 2 Con derecha Nada Fondo Súbete Con izquierda Nada Muy rasa el lomo Muy rasa el lomo Esta Con derecha Nada Fondo Súbete Súbete aquí 80 Cruce Frena 20 Derecha 3 Frena 20 Derecha 3 Bien Con izquierda 2 Ras Sale fondo Y 80 Derecha Nada Con izquierda 3 Está abajo De izquierda 3 Izquierda 3 Con lomo fondo Por derecha 40 Derecha de 1 Fondo Esta de 1 Fondo Y 100 Más Izquierda 3 Muy tarde Esta es la que es tarde 3 Muy tarde Síguela 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 Aquí está Muy tarde Muy tarde Aquí 3 menos Esta Con derecha 3 En vado Cortando 40 Derecha 2 Fue de fondo Ras 60 60 De izquierda 2 Fue de fondo Ras 80 Fue de fondo Ras 80 Izquierda 1 Fondo Larga 30 Se cierra 4 1 Fondo Larga A la izquierda Pero se cierra Pero se cierra 4 Abajo Aquí se cierra 4 Se cierra 4 Ojo Aquí se cierra 4 Se cierra 4 40 Derecha 4 Estás de 4 También Con izquierda 3 Y con retoma derecha Súbete mucho Retoma derecha Súbete mucho 50 Lomo Con derecha Nada a fondo Con izquierda Nada a fondo Larga Larga Nada a fondo Larga Larga Está Y 100 más 100 más Izquierda 3 Tarde ras 3 Tarde ras Con derecha 4 Ojo Con la derecha 4 Prolija Esta Prolija 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 Para que salgamos Con velocidad Bien 200 Fin Buena campión Bien Encantado Vamos Bien